¡Vibra! Noticia que hablamos de Tini también de su rompimiento con Rodrigo de Paul que de hecho estaba leyendo porque aparte lo que yo siento que como un denominador de todas en lo que yo tengo presente ninguna es de cachos, entonces Sofía Vergara, Raúl Alejandro y Rosalía, bueno se dijo que está esta tercera tal pero según ellos pues también que no, que no es de cachos, Tini también dice que no fueron cachos sino pues las situaciones que están pasando ellos como con sus carreras, que hay mucho mucho amor, entonces en teoría entre comillas digamos que el común es como que cachos que sería lo más normal pues como que no lo es en teoría, pero la cantidad de divorcios y de separaciones es la realidad y es que mire Karencita es que está desde Shakira, Karol G, Sofía Vergara, Tini ahora, Rosalía, Roberto Manrique que también le decíamos ayer que también sacó un comunicado que terminó su relación con su pareja, con su novio Oli que también tenía más de 8 años Oli, imagínense que no se llame Oli, Oli, Oliver pero le dice Oli de cariño, entonces yo también le digo Oli de cariño, se llama Oliver pero yo también le digo Oli de cariño Alejandro Sanz también, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz también, Ricky Martin, Ricky Martin también, su esposo, el 6 de julio Y todos en teoría, yo tengo referente como que pues en muy buena tónica en teoría, bueno menos el de Shakira Sí, sí, ese fue en buena tónica Pero sí Karencita, y me pregunto, bueno viene, ahora yo creo que también aporta esperando todos el de Harry y Meghan que también es como que el que sigue en la lista Sí, ese ya está súper cocinado Sí, ya falta que ya firme y se llegue a acuerdo de los 80 milloncitos de dólares que está pidiendo y ya está Bueno, lo que queremos saber a propósito de esto es, ¿usted por qué se separó y cómo le fue? ¿Cómo le fue separado o separada? ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Y cómo le fue? ¿Por qué? Porque uno se puede separar, o sea, yo conozco, voy a decir y no quiero mal influenciar separaciones pero yo conozco muchos casos, muchos en los que les fue bien ¿Tú no, Maxi? Después de ese mal ¿Quién? No, yo muchos en los que les fue bien Yo conozco unos que les ha ido bien y otros mal Por ejemplo, hay un amigo que es en la mala, pero en todo, o sea De verdad, pero Maxi Pero tú conoces casos de esos que uno dice, la persona no estaba tan contenta, o sea, la persona no la pasaba tan chévere y se separa y uno la ve brillar Yo conozco muchos casos de esos de personas que Sí, pero igual hay tu usa, porque yo reconozco que Vea Tuve dos separaciones por cachos, me pusieron los cachos Una fue que a mí se me acabó el amor Y en cada ruptura yo creo que he crecido, he dado un salto profesional Impresionante Pero yo creo que lo de Nata es son Pero Nata, a mí no me parece que la tusa significa que uno le vaya mal La calificación hay que hacerla superada a la tusa para ver uno cómo le fue Porque obvio que la separación ¿Llorar siete meses te parece terminar bien? No A mí me parece que el punto es cómo le va uno después de la tusa Sí, sí, o sea O sea, hoy estamos hablando del cajón Porque es que Nata, cierto, convivió con un señor unos años Y se separó Ella sí es Nata entra en ese cajón Sí En el mismo mío, por ejemplo No No ¿Cuánto duraste casado, Maxi? De cuatro años No, pues esa relación Maxi duró veinte, ¿no? Dos décadas, sí Uy, mucho, Maxi Claro ¿Y por qué te separaste y cómo te fue? Eso, eso, sí Pero diga Pero a mí bien, gracias Pero yo conozco unos Ay, Dios, a mí me las llamas Sí, Maxi No, no, no A mí bien, pero yo tengo una en la mala Es que por eso yo también quiero conocer esas Porque es que hay unos que después estaban ahí Pero los dejaron y peor Y de su tristeza eso pierde el trabajo De verdad Se separa la familia, ya no ve los hijos No No, buen madre Qué vida tan deprimente Es que está en paralelo No sé qué decirle Yo creo que está el que se empodera Como una vez que dice tal Y bueno, vamos pa'lante Y se vuelve, mejor dicho Y el que se va pa' la ñoña Y el otro que se entrega al dolor Sí Maxi, al otro día ya estaba empoderado Bueno, al ratito A la hora de tu corazón Esta es Maxi Cuéntanos tu caso Libre en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Ya les cuento durante esta canción Para que no escuchen Bueno A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano Dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos Desde el instituto Milford En Vibra en las mañanas Este es el top de Max A las seis de la mañana Cuarenta y ocho minutos Le empezamos a marcar al instituto Milford Para que nos cuente cuál es la investigación Aló, muy buenos días Buenos días, por favor Maxi Milford Con él Qué agradable mañana Escuchar a David Rodríguez Qué hermoso también Escucharlo a usted Max Milford En esta hermosa mañana de jueves Qué carisma Usted Qué entrega Qué carisma Qué alegría De fondo Escucho también a Natalia Gavanzo Hola, bebé Hola, bebé Natalie ¿A quién más se está haciendo pipí? No, está acá O ya volvió ¿Quién? Cris ya volvió Yo estoy aquí Ahí está Pero por favor Maxito, después de esta ronda de saludos ¿Nos puede compartir su investigación? Saludos cordiales para todos Aquí tengo listo el Bademe con digital Por favor, pueden pronunciar No al tiempo Ya que no entiendo palabras clave Yo escribo y sale un estudio Que hace las delicias de la mañana Hijos tristes Hijos tristes Dinero Pleito Eso Pleito Pleito inmobiliario Pleito económico Pleito Tusa Tusa Voy a hacer una plastelina Que sea más dura Que se llame Pleito 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 Tusa, Maxito Mascotas tristes Mascotas tristes Voy a poner una Joyas 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 Ah, joyas No, joyas Joyas No, las joyas también Aquí hablando Familia Familia metiche Cuando se separan de un reguetonero Hay que repartir más cantidad de joyas que él tiene Yo veo que sí Hay que repartir joyas y gorras Bling Bling Y Claro que sí es reguetonero local de poco éxito Es diamante de oro golfi Aquí salió ya el título Fantasía De la investigación Sí Uy, está como triste Dice El divorcio No es como lo pintan ¡Ay, no! ¡Oh, no! Este programa es para ser reíble Ahora Un estudio triste Que va a meter el dedo en la llaga Así profundo De los divorciados Así, así profundo El divorcio no es como lo pintan Mejor vamos con un extra Y damos inicio ¡Extra! 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 Antes Antes Acérquese más, señor, por favor Antes Llegaba a una casa llena de vida Llena de sonidos Llena de Llena de calor humano Ahora Ahora Cuando entro Escucho es este eco Oigan Cuando entro Es sola la casa Y saludo Y nadie responde ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ay! ¡No hay ni muebles aquí! ¡Esta casa está muy triste! Oiga Ese Ese tema que toca Max Hay algo interesante Para que lo analicen Lo analicen sobre todo Los que están en la etapa de soltería Que no se han enfrentado A la soledad De la soltería Y es los que dicen ¡No! Yo desde que estoy soltero Súper bien Porque me la paso rumbiando Viajando Y uno le pregunta Venga ¿Usted alguna vez ha hecho la tarea De quedarse en su casa Sola o solo un día? No, no, no Yo no puedo hacerlo Yo tengo que estar en movimiento No me enfrentaba a la soltería Estaba viendo la primera parte De la soltería Que es la soledad ¿Sabes a mí que me ponía muy triste, pollito? Llegar a la casa Y dormir en esa cama Sola ¡Ay, no! Porque yo tengo una cama doble ¡No! Entonces yo me sentía Tan chiquitica En esa cama ¡No! Y no sentir a la espalda Como la piel del otro Uy, eso me parecía Muy triste Claro O sea, la invitación es que Usted no puede dar Que su soltería es exitosa Hasta que no ha confrontado La soledad Oiga, yo no sabía Que esos dos soles Venían de la misma movida ¡Claro! Y le den gracias Soltería Pero Pero Nata tocó otro punto Aquí tocamos puntos todos Es que La cama tan grande Y el otro pedazo Y uno sigue durmiendo En la misma esquinita Sin descender lo otro Sí, total Claro Además que Nata está acostumbrada A echar la La patica A echar la patica Y claro, cuando echaba la patica Y se la encontraba En la sábana No, te lo juro ¿Sabes? Yo que me ponía Me tocaba ponerme Una almohada en la espalda Como durante tres meses Para abrazar también Sí, como sentir algo ahí Porque me sentía De verdad Muy triste y solita Yo ponía un tacón Que le robé Un tacón Ay, qué pesa Claro, entonces Yo le digo Si usted dice Uy, no Mi soltería ha sido la locura Porque rumbeó todos los días Viajó todos los días Llegó a las 15 Lo que pasa es que puede Que el soltero sí Haga todo lo de David Sí Claro, como Cris Cris hace todo eso Lo veo bien de eso Pero Claro, Maxito El problema es Entrar en otro estado Una década Por ejemplo Que Cris se enamore Y se vuelva así Hogareño y todo Y No Mejor dicho Eso hace la comidita Claro, Maxito Pero lo que pasa es que Cris Y Cris me corrige Pero Cris ya sabe Lo que es estarse Un día solo Pasarla rico Sí Y estar un día Emparrandado Pasarla rico Y estar un día Acompañado y pasarla rico Pero hay muchos Pero un día bien Pero los 10 años de Cris En el compromiso Hacen que olvide Su movida cultural Y su soledad divertida Llegando la semana siguiente Del despecho A algo totalmente distinto David Exactamente Entonces Tiene que pasar también Por la fase de No se olvide que la palabra Soltero Viene de Solitarium Y solitarium Viene de soledad Entonces Hay que vivir Las dos etapas Como dice Maxito Que se disfruta Solitarium Y se disfruta también Solitarium El parrandón Las dos cosas Parrandarium Parrandarium Hay unos que no saben Que es estar solos Con ellos mismos Ay Dios mío Hoy Que tristeza Este estudio Lo lamentamos Querida audiencia El divorcio El divorcio No es como lo pintan Top número 10 Antes iba en carro Al trabajo Y no me cogía el día Ahora que él se quedó Con el pichirilo A mí me toca andar En Transmilenio Llegó tarde Como me hace falta Es un pichirilo Ay le hace falta El pichirilo Claro Ay pobrecita Si Si claro Pero se quedó Con él Que está trabajando Pero mire Lo que dice Max Por ejemplo Bueno Max Los invitados de Max Hay unos cambios radicales Para bien o para mal Claro Antes en pareja Tenían carro Ahora no En pareja la dinámica Es una Ah por ejemplo En pareja Que me dio muy duro Cuando yo me separé Pasamos de vivir Los dos solos En un apartamento grande Y me tocó Irme a una habitación Compartida con roomies Uy ese cambio Para mí fue Uy muy duro La muerte Es más a mi amigo Es más a mi amigo Hablemos hoy de mi amigo El triste Eso El que les he puesto El ejemplo Él vivía en una casa Grande y todo Con los niños Él se tuvo que ir Y como también cayó en la olla Le pasó lo de nata O sea Un tipo de miedad Compartiendo habitación Por ahí En un apartamento Uy no Se siente un perdedor Horrible No tiene ni idea Cuando la dos niños Cuando los domingos Pá 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 Creo que a todos A todos les ha pasado lo mismo Que uno como que reacciona Y no hay Que hago acá El divorcio No es como lo pintan Esta es Como lo pintaban Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hoy A las 7 de la noche Volveremos con Solo para ellas Un programa que Sorprendentemente No lo escuchan solo ellas Sino también ellos Y el jueves pasado Estuvimos de Consultorio abierto Algunas cosas que pasaron En este consultorio abierto Es solo para ellas ¿Cuál es la mejor forma De prevenir el embarazo? Básicamente Mira una cosa interesante Con esto Y hay que mirarlo siempre Cuando uno está Planificando Está uno planificando No anticoncepción Es cuando Quiero quedar embarazada Con quien Y en que momento ¿Cierto? Porque dependiendo De cuánto Quiero quedar embarazada En qué momento Tomo un sistema Anticonceptivo ¿Cierto? Entonces Si yo por ejemplo Estoy en la universidad Y quiero no tener Relaciones No quiero Quedar embarazada Al contrario Quiere tener muchas Relaciones sexuales Pero no quiero Quedar embarazada Tengo que estar En un sistema Muy seguro Por eso Los sistemas hormonales Son muy importantes En ese momento Pero cuando yo tengo Estoy en esa situación Y además de eso Estoy teniendo Relaciones de pareja Que no estoy muy claro Con quien las voy a tener Porque tengo Una vida sexual Medio abierta Hombre Tengo que tener claro De que puedo Exponerme A algún tipo De enfermedad De transmisión sexual Que puede ser Entre una HIV Que es un SIDA O una SIFILIS Hasta un papiloma virus Entonces tengo que tener claro Que cuando tengo Una HIV Tipo de vida sexual Tengo que usar Preservativos Es más Les aconsejo De verdad En serio Que si tienen Una vida sexual Un poquito abierta Háganse enfermedades De transmisión sexual Cada seis meses Examen de Obvio Entonces uno tiene que Hacerse pruebas de SIDA Pruebas de clamidia De gonorrea De sífilis Porque están Exponiéndose ¿Cierto? Esto no le sucede A las mujeres Que viven Por cobrar Por su vida sexual Les sucede A las personas Que se exponen Con otras personas Claro Yo me los hago Cada año En la EPS ¿Así? Sí La EPS Te los hace Cada año ¿Y cómo es? El condón es solo Para proteger un embarazo Y es que hay muchas Enfermedades de transmisión Sexual Como decía el doc Que están ahí A la orden del día Una vez entrevistábamos A una No sé si Maxito Se acuerda Es una doctora Que Maxito Me recomendó Y ella Pues está concentrada En las enfermedades De transmisión sexual Y ella hablaba Pues yo le preguntaba A ella ya Muy de la línea personal Sobre su tema De relacionamiento personal Y ella sí decía Que ya cuando arrancaba Una relación O sea una realización Sentimental Que ella Antes de la primera relación sexual Pedía Le pedía a él Que se hiciera Estos exámenes Que dice Nata Y ella se los hacía Como para arrancar El marcador en ceros Claro Y yo decía Sí, eso es Pero debe ser un choque Para Pues para uno No es común No es común No es común Pero creo que es el camino Claro Es común como Bueno, pruebita de amor El carnet de sanidad De cada uno Eso, sí Aunque eso tampoco es tan O sea como el ciento por ciento No porque hay muchas enfermedades Que no se manifiestan de una vez Y no tienen un tiempo Sí, desarrollan Claro Entonces como que me las hice ahora Y puede que no Sí, pero es preventivo Pero sí, sí, sí Está bien Sí, pero Sí, pero en el caso pues de ella Ya es que Imagínensele a ella en una cita Y que le pregunten Y tú ven que trabajas Soy epidemióloga sexual Sí ¿Me muestras tu carnet de pureza? No Ay, Dios mío A ver qué más preguntaron En este consultorio abierto Saludos a la doctora Jennifer ¿Cuáles son los signos De una infección vaginal Y cómo se tratan? Bueno, eso es bien interesante Porque sucede Que le metimos a las niñas Desde chiquitas Que la vagina No tiene ningún tipo de flujo Y a mí me llega Mucha paciente Que me dice Doctor, tengo un flujo terrible Y no tiene flujo Porque es esa percepción Y muy generada seguramente Por los protectores diarios Y por las toallas De que siempre tienes que estar seca La vagina siempre tiene un moco La vagina Normalmente el moco Inicialmente La primera fase de ciclo Es un moco muy líquido Muy como En clara de huevo Y después se vuelve Un moco mucho más grueso Mucho más de colágeno Mucho más Mucho más mocoso Grueso Eso es normal Lo que no es normal Es que ese moco Torne a ser Un moco que Se pica o arde O que se vuelve leche cortada O se vuelve amarillo Como mostaza O huela feo La pregunta de millones de dólares Es cómo sé si mi flujo Es flujo Si es el normal O el que no es Claro Primero que te dé síntomas No tiene por qué olor feo No tiene por qué rascar Ni picar Ni nada por el estilo Ahora bien Hay una forma Que yo siempre les digo A mis pacientes Que es bobísima Ustedes cogen ese moco Ese flujo Y lo cogen en el dedito ¿Cierto? Se meten el dedito en la vagina Sacan ese flujo Lo cogen en una servilleta Y lo esparcen en la servilleta Si queda transparente El flujo es normal Es moco Si queda como leche cortada Es hongos Y si queda como una Como una mostaza amarilla Es vaginosis bacteriana Y así lo puedes diferenciar facilísimo Súper útil Súper útil Muy útil No, no, no Es normal La vagina tiene un olor Tiene un flujo Un sabor Hay que estar pendientes Un sabor Hay que estar pendientes De los colores Y de los olores Porque hay ciertos que son normales Me parece súper instructivo Como lo diferenció el dog O sea, no hay pierde Súper bien Transparente Está bien Sí, transparente y espeso Normal Cortado Bacterias Hongos Hongos, perdón Infección por hongos Y amarillo Mostaza Infección ¿Qué dijo? Bacteriana Bacteriana Bacterias Muy instructivo Si ustedes quieren escuchar más de lo que pasó en este consultorio abierto En Spotify Lo encuentran como Solo para Ellas Y hoy a las 7 de la noche Un nuevo capítulo de Solo para Ellas Aquí en Vibra En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Nos acompaña con la investigación del Instituto Milford ¿Verdad? Como estábamos de chévere Sonrientes, amables Recordando las cosas buenas de la vida Pero lastimosamente sí Lastimosamente llegó esta sección que habla de que divorcio no es como lo pintan Creen que todo cambiará Creen que todo cambiará Que será mejor Que la vida es ciclos Pero no Después No es ciclos Es tristeza Y felicidad Y si está en la tristeza Pues seguro se puede quedar ahí décadas Creen los números Pase a alguien Top número 9 Antes Ella ponía la televisora y escogía que ver Ahora le doy vuelta a todos los canales Y al final Al final siempre paro en Home and Health Que ella siempre veía Ay que ¿En serio? ¿La recuerda por ese canal? Termina en ese canal viendo Yo era al lado ahí Viendo ahí Pero se fue y sigo viendo Home and Health Buen canal Casa e Infierno Eso es Home and Health Reality de Pelé Ah es Home and Health Le gustaba ver a la doctora Lee sacando granos ¿Sí? A mí me encanta ese granos Sí claro Seguramente hay seriados o algo que quedaron marcados con una persona Total Vikingos yo lo tengo sellado Oh no Cada vez que eres vikingos por ahí lo recuerdas entonces David tiene una serie Friends o algo No la tengo marcada Ay no El boletín del consumidor cuando los dos anotaban cuánto valía la yuca El divorcio no 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 es como lo Subió El banano El divorcio no es como lo pintan Top número 8 Antes tenía una gran familia Ustedes verán yo soy hijo único Y solito entonces no tengo nadie Pero la familia de ella era gigante y me alcoó Es como mi familia ¿Sí? Sí Ay la verdad Sus primos mis mejores amigos Los tíos como mis tíos políticos Ahora Ahora mire No mire Solo aquí viendo a quien le hablo en Facebook Qué tristeza Yo extraño dos cosas ¿De la familia? Los domingos de parques y mondongo de Titi Ay no Titi Y los domingos de parques y mondongo de Titi Titi me dio mondongo Hagamos esa canción Y los domingos de asadito del tío Toño Ay el tío Toño así asado El tío Toño me preguntó Ay Dios mío no Con whisky y todo Yo tengo a una mañana a otra Pero qué les pasa a esto No, pero otros tristes El tío Toño Claro El tío Toño El tío Toño El tío Toño Qué les pasa Siga Maxito El divorcio no es como lo pintan No es como lo pintan Top número 7 Los solteros empedernidos destruyendo este estudio ¿Qué les pasa? Muchacho deja eso Ahí va El divorcio El divorcio no es como lo pintan No Top número 7 El señor de los números divorciados Ay sí, no me acordaba El señor de los números Venga yo lo abrazo Se le agüe el ojo Al señor de los números A ver quién va A él Antes era gordo Ahora tengo hambre Porque nadie me hace la coca Ni encuentro comida servida en la mesa Ah, pero le hicieron un favor señor No, miren Estoy limado Ya que va a comer Estoy limado No ¿Quién limado? Flaco Pero así flaco mal Sí, sí, está Desgarrado Es el galamido Es el galamido Yo no sé hacer un huevo frito Pero le hicieron un favor señor No No Y menos mal Ella se fue Porque si le tenía que hacer todo Uy no Ok No, no Yo llegaba Y estaba ahí el plato ahí Yo ni preguntaba Imagínense 20 años Yo creí que era un duende Ajá No era un duende Señora que le hacía todo No Ella se fue con el duende ¿Para qué valió? Me hubiera dejado el duende No Ay Dios mío Yo escuché a este señor Max Y digo De la que se salvó esa señora Sí, sí Claro ¿Tenía un hijo? Yo creo que habrán separaciones Que digan Al final como Uy, me deshice de este man ya por fin O sea que termine como en ese Uah Yo creo que sí Descansé También se llevó el duende Que barría y trapeaba la casa Si viera que Era Blancanieves No Desde muy temprano Con los pajaritos Estaba casado con Blancanieves Señor Esta es Vibra en las mañanas Oiga no se burlen de mí A través de Vibra 1049 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Llega Jorge Lozano Con esta cabina del drama Tú eres de las personas que piensan Que todo lo que puede salir mal Saldrá Eres de las personas que piensan Que el día que sales tarde de tu casa Para ir al trabajo Ese día te tocará el tráfico Que si se te cae una tostada Un pan tostado con mantequilla de la mesa Siempre caerá del lado de la mantequilla Mamacita, papacito Hay gente que me está escuchando el día de hoy Que tiene una suerte Tiene una suerte El día que te vistes de blanco Ese día se te cae la comida Y mira te manchas mamacita Toda manchada Quedas todo manchado Y dices Lo sabía Lo sabía Fíjate a este fenómeno Se le conoce como la ley de Morphe La ley de Morphe dice Que todo lo que puede salir mal Saldrá Pero me parece muy triste Una ley de Morphe muy negativa Yo creo que eso es como un tema de atracción No tiene tan metido El tema de que va a manchar Va a manchar Pues claro que se termina manchando Claro Es que la gente se condena antes Hoy me puse algo blanco Hoy seguro me voy a asociar de algo Pero si vienen en escala Como él dice Si lo deja uno el bus Ya uno dice Hoy va a ser un mal día Y empiezan a pasar Una serie de cosas Claro porque igual va a llegar tarde al trabajo Yo por eso decía Maxito Que la mejor forma de evitar un mal día Es no asumir Que todo va en efecto en cadena O sea yo digo Listo Hoy me dejo el bus Pero pues Yo me concentro solo en eso Porque sigo Uy no ya arranqué el día No era el próximo Conocer el amor De mi vida A mí me pasó A mí me pasó hace ocho días Me pasó ayer Que ayer No sé si se dieron cuenta Que yo ayer no vine al programa de la mañana Te extrañamos Entonces ayer Tenía una reunión De alta alcurnia Con el departamento comercial Que caché Y resulta que Yo pedí el taxi Y el man me decía Que llegaban nueve minutos Y tenía el tiempo justo Entonces dije Lo espero nueve minutos Y el man llegó Y me dice ¿Y qué? Me escribe No ya Aquí está difícil parquear Y me canceló el servicio Y yo ya iba Con el tiempo medido Pero yo que Claro Yo en un mundo Crítico Como el de Morphe Digo No ya empecé mal esto Sí Claro Entonces claro Yo me concentré En que ya iba mal en eso Pero seguramente Debería ser un efecto En cadena Como dice Chris De atracción De llegué tarde Me caí No me salió esto Sí Que hay mucha gente Que sí Le pasa una cosa Y ya queda jodida Con el resto Sí Pero llegaste Llegué Llegué A tarde Y el desayuno Salió bien Bien Salió rico ¿Se cerraron negocios importantes? Ya pregunto Maxi Ok En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Pues aparte del tema emocional Hay un tema jurídico Que se debe tener en cuenta Cuando hay una separación Y hay muchas cosas Que tal vez muchos ignoran Pues porque uno no se separa Todos los días Entonces se convierte En un tema nuevo Por eso Hemos invitado A Vibra en las mañanas A nuestro abogado De cabecera El Doc Edwin Gutiérrez Doc Bienvenido A Vibra en las mañanas Muy buenos días David Y gracias A Vibra Y a todos los oyentes Por estar acá Doc Hoy que estamos hablando De este tema De las separaciones Yo no sé si usted En su amplia experiencia Tiene un listado De los errores O cabos sueltos Más comunes Que las parejas En estos procesos Dejan así Sueltos Al azar Al azar Sí Sí Es muy frecuente Como bien lo decías Hace un momento Pues nadie está preparado Para divorciarse Muchas veces No estamos preparados Para casarnos Pues mucho menos Vamos a estar preparados Para divorciarnos Entonces Hay que tomar Hay que tomar nota De unas recomendaciones Que hoy les voy a traer Entonces lo primero Para cuando ustedes Vayan a pensar O a decidir Ya Asistir a donde un abogado Tomar esa decisión Hay que tener en cuenta Algunos aspectos Que empezamos Primero Lo más importante Hay que estar decidido Si se va a divorciar O no Porque muchas veces La decisión Se toma Por lo que Como lo hablaban Hace un rato Por los hijos No me divorcio Me voy a esperar Un poco más Me voy a aguantar 50 mil cosas Maltratos Violencia Hacia la mujer Hacia el hombre Bueno hoy en día Eso es Digamos de parte y parte Entonces Hay que tomar esa decisión Cuando yo ya digo Si Paso al siguiente paso Y es Tenemos hijos Si o no Si tenemos hijos Vamos a tener que pasar A un paso 3 Y ya ahorita Les voy a contar Pero si no tenemos hijos Pues es más fácil ¿Por qué? Porque sencillamente Solamente nos vamos a A tener que concentrar En el otro paso Que es si hay bienes Y si hay deudas Ojo Si hay bienes Tenemos que mirar Qué bienes son Si se adquirieron Dentro del matrimonio O si No se adquirieron bienes Y solo se adquirieron deudas Si esas deudas Se van a compartir O si se van a dejar Digamos Que cada uno coja sus deudas ¿Me explico? Doc Pero una pregunta De ese punto que usted dice Debe ser en común acuerdo Eso de Cada uno con sus deudas Y nos vamos ¿Cierto? Pero si Si alguno no está de acuerdo Con que las deudas Que cada uno Sino dice No, aquí todo Todo se comparte Hay que Exacto Lo que pasa Lo que pasa es que Tanto los activos Como los pasivos Pues tienen su Su origen ¿No? Alguien lo solicitó A veces se solicitan Individualmente Para gastos individuales Y a veces se solicitan Para gastos en conjunto Gastos del hogar Entonces si van a sacar Un crédito Con el que están comprando Una casa Pues en teoría Si está el crédito En nombre de una sola De las partes Pues obviamente Era para formar Ese matrimonio Para formar esa familia Y obviamente Debe ser compartido El pago Porque muchas veces Una deuda recurrente Que hay es Ah no, ese crédito es suyo ¿Quién lo mandó Para que lo sacó? Pues ahora responda Pague usted Y pues obviamente Que en teoría Y en principio Solo una persona O el que tomó el crédito Es el que va a terminar pagándole Pero cuando estamos Frente a un divorcio Las deudas También se pueden llegar A compartir Si es de mutuo acuerdo Que es la otra recomendación Y es determinar Si se puede hacer De mutuo acuerdo o no Pues obviamente Será muchísimo mejor Si no Pues tendremos que ir Ante un juez de familia Para que el juez de familia Diga y obligue A esa persona A pagar lo que le corresponde De esa deuda Claro Doc Porque como demuestra Uno que ese crédito Que está en nombre De esa persona Pues era para un gasto compartido Y yo digo Yo digo no Él sacó un crédito Yo no sé Pero ahí yo le voy a voltear La pregunta Doc Y es también La pregunta de un oyente Precisamente que nos dice Buenos días La separación es un tema Muy fuerte Tengo una relación De más de 20 años Con dos hijos Pagamos el apartamento Juntos Yo pagué un poco Más de 50% Y como el préstamo Para el apartamento Estaba en nombre De él Ahora no tiene Ningún reparo En decir que es suyo Se le olvidó Que lo compramos Para los dos Y sobre todo Para los hijos Ahí él podría quedarse Así él haya pagado Y tenga como demostrar Que pagó más de la mitad De ese apartamento Solo porque A nombre del Estado Claro Es que así como El crédito está A nombre de la persona En el caso De los créditos hipotecarios También los inmuebles Quedan a nombre De esa persona Y no por eso Entonces la otra persona Pierde sus derechos Lo que debemos tener claro Es que los bienes Y las deudas Son de los dos Desde el día Que se casan Y hasta el día Que se divorcian Eso hay que tenerlo clarísimo Entonces Así ella no haya pagado El 50% Así haya dado el 10% O no haya pagado nada Si se compró un inmueble Es de los dos Y cuando se van a divorciar Y se va a liquidar Son socios Es una sociedad Exactamente Doggy ¿Cómo hago para Para revertir eso? Si yo quiero comprar algo Que sea solo mío Que no se vaya a dividir Por mitad Cuando yo me vaya a separar ¿Cómo hago para que eso Quede por escrito De que es mío? Pues digamos que No se puede No se puede Digamos que de manera directa Es decir No podemos hacer un documento En donde decimos Ay no Yo renuncio a ese inmueble Eventualmente Podría Comprobella Yo no lo quiero Paila Ya es suyo también Sí De entrada sí Por eso digo De entrada Hay fórmulas jurídicas Para hacer cosas Por ejemplo Hay personas que se casan ¿Ok? Y no necesitan divorciarse Para disolver Y liquidar su sociedad conyugal Es decir Para disolver Y liquidar sus bienes No necesitan estar divorciados Se puede hacer Estando casados Y puede ser para eso Que tú estás diciendo Ok Sencillamente Voy a comprarme un apartamento Pero yo no quiero Que esto haga parte De la sociedad conyugal Entonces antes de comprarlo Ojo Antes de comprarlo Disuelvan Y liquiden La sociedad conyugal De tal suerte Que de ahí en adelante Las cosas que compré Una parte Pues serán para él Y las que compré La otra parte Pues serán para él Doc Pero importante lo que usted dice Antes de comprarlo Antes de comprarlo Es que después de comprado Es más complicado O sea Tiene que haber Demasiada buena fe Y si las cosas No están No hay No hay No hay No hay muchos casos Que sí Obviamente Si están casados Por supuesto Que tiene que haber buena fe Pero pues digamos Que hay personas Que solamente piensan De manera individual Entonces dice No yo Digamos que aquí Que estamos hablando De matrimonio Pero también Esto pasa también Cuando son uniones maritales De hecho Es decir Cuando nos vamos a vivir Así nomás Y pasan dos años Y se genera La sociedad patrimonial De hecho Es exactamente igual Es a los dos años Doc Los dos años De convivencia Eso nos pregunta Aquí Sandrita En Whatsapp Dice que si aplica Para quienes viven En unión libre Hace más de 10 años O solo para casados Si es un matrimonio Si aplica Por supuesto Si aplica Aplica exactamente igual Los activos Los pasivos Son de los dos Así uno pague más Así otro pague menos Lo que es importante También a la hora De divorciarse Es determinar Qué tan conveniente Se entraba a reclamar Porque muchas veces Reclamar Nos trae como Como parte O como porción Una deuda Entonces si voy a hacer Un pleito Y voy a reclamar Y entonces termino Ganándome un 50% De una deuda Que yo no quiero Pues obviamente Para qué voy a reclamar Hay que ser Hay que estar Asesorado jurídicamente De manera adecuada Para poder determinar Si De qué manera Puedo hacer ese divorcio O de qué manera Puedo hacer Esa separación Dime Yo quiero preguntar De custodias Eso sí Porque hay de todo En esta viña del señor Por ejemplo Una mamá se lleva El niño Y el papá No lo vuelve a ver Y hay un chisme Que en Colombia La custodia Prima A la mamá O sea Qué tipos de custodias Hay Para que un papá sepa Un papá chévere Como un momento Yo puedo compartir Puedo Bueno Hay que determinar Que Ese tema La custodia Fue Fue uno de los que Me salteó Ahorita En ese checklist Que ahorita Lo vamos a repetir Y es uno de los temas Que hay que hablar Y hay que pensar A la hora de divorciarse Si se tiene hijos Quién se va a quedar Con la custodia Y para responder Básicamente Mire La custodia Es solo una Y la custodia Es quién se va a quedar Con los niños Para cuidarlos Y como su nombre Indique Custodiar Vigilar Estar pendiente Y atento De primera mano A todas sus necesidades No quiere decir Que el otro padre No lo va a hacer O no lo va a tener que hacer Simplemente es Quién va A convivir Diariamente Con el niño O la niña Entonces Eso es lo que Se debe determinar Y un error frecuente Que cometen las personas Es no determinar Quién se queda Con la custodia Entonces Sea la mamá O sea el papá Simplemente se llevan El niño Y dejan así No Hay que hablar De esto Hay que determinar Quién se va a quedar Con la custodia Para poder entonces Determinar Quién debe pagar La cuota alimentaria Pero hay custodia Compartida O eso no existe Pues jurídicamente Se supone que sí Pero en la práctica Es muy complejo Hay casos Muy Pero muy excepcionales De personas Demasiado civilizadas Que logran determinar Pueden portarse bien Y aceptar Que 15 días El niño está con la mamá Y 15 días La niña está con El niño está con la mamá Un 15 con la mamá 15 con el papá Pero es muy difícil De manejar En la práctica ¿Usted me puede mandar eso Por un mensaje de voz? No Juancito Escuché el especial Del lunes Otra vez Eso Claro que sí Una consulta Una consulta no Realmente son varias dudas Pero una duda es Estábamos hablando De varias personas Que por ejemplo Están en un matrimonio O sea matrimonio O matrimonio Que se casaron Y resulta que Hacen una separación De cuerpos Pero nunca Legalizan papeles Entonces cada uno Coge por su lado Pero nunca hubo Una separación oficial ¿Cuál es el riesgo De que Queden separados De cuerpo Pero no legalmente? ¿Hay algún riesgo? Claro que sí El riesgo es que La sociedad conyugal Sigue vigente Entonces Siguen los activos Se sigue construyendo Esa sociedad conyugal Siguen consiguiendo Cada uno Por su cuenta Bienes Y siguen adquiriendo Deudas Y si algún día Quieren aclarar Esa situación O repartirse Los bienes Van a tener que mirar Si efectivamente Esos bienes Que se adquirieron Con posterioridad A la separación De cuerpos Entran o no De separarme legalmente ¿Y yo podría pelear Ese apartamento Eso que consiguió Nata con Max? En teoría sí Hoy en día Ese es el riesgo De dejar la sociedad Conyugal vigente Es que por eso Es que hay que entrar A disolverla De liquidarla Porque puede que Digan Ahoritica no tenemos Nada Y yo me voy Y cada uno Coge por su lado Pero no hicieron Los documentos No terminaron La sociedad conyugal No la disolvieron No la liquidaron Cuando no tenían nada Se fueron Cada uno hizo su vida Y diez años después Van a realizar el tema De la sociedad conyugal Pues bien Diez años después Miraremos Qué recogieron Durante esos diez años Y eventualmente Si quieren hacer Las reclamaciones Tienen posibilidades Eventualmente De tener derechos Y le voy a decir Una adicional Y es que Qué pasaría Si en el ejemplo Que me pone Alguno fallece Digamos fallece Pues la pensión Los derechos de pensión Los recibiría La persona Que ya no está Es del ejemplo Que me ponía David Digamos Vamos a decir Murió Nati Entonces En teoría Si ella está viviendo Con Max Pues Max Tendría derecho A la pensión Pero como no se había Divorciado Los derechos Los tiene David Entonces Es mejor Dejar Es mejor Dejar Es mejor Dejar esas cosas Muy bien Aclaradas Y si Así como un día Decidieron casarse Y celebrar un matrimonio Y hacer la fiesta O la celebración Pues qué más da Hacer un trámite Para dejar las cosas claras Cuando ya se termina Esa relación Esa es como mi recomendación Número uno Así como se casaron Por favor Divórcense Legalmente No dejen las cosas sueltas Porque muchas veces Cuando hay hijos Por lo menos La gente como que dice No, pero si yo no quiero pelear Yo quiero llevar la fiesta en paz No quiero hacer Mayor problema Después hablamos de eso Y van pasando el tiempo Y van pasando las cosas Y no terminan legalizando Ese divorcio Y les puede traer Consecuencias muy graves Doc, y uno ¿Cómo legaliza Si fue una unión de hecho? O sea, ¿qué debe legalizar A la hora de hacer una separación Una unión de hecho? Digamos que cuando Cuando hay bienes Es que hay que hacerlo Cuando hay bienes Hay que dejar claras las cosas Cuando hay unión marital De hecho Porque digamos que Cuando hay unión marital Uno diría Es más fácil Digamos que jurídicamente Sí Si no hay bienes Porque simplemente Así como se unieron Se separaron Pero cuando ya hay bienes Cuando pusieron plata Cuando adquirieron deudas Pues hombre Eso tenemos que entrar a hablarlo Antes de que pase Por ejemplo La ley dice Tiene un año Para hablar Para disolver y liquidar Su sociedad patrimonial De hecho Después de que se separa En las uniones maritales De hecho Por eso Una recomendación fundamental Para todos los clientes Es Busquen asesoría jurídica Busquen siempre un abogado Especializado En derechos de familia Que los oriente Que les indique Mire yo estoy pensando Y divorciarme Tenemos estos bienes Y le pueda ayudar A construir Una mejor decisión jurídica ¿Sí? Ya que la paz Ya ha pasado Su parte emocional Pase la parte jurídica Y empiece a determinar De qué manera Es que va a organizar Ese divorcio Doc Entre la cantidad De preguntas Que tenemos Que prácticamente Podríamos invitarlo A la especial del lunes Son muchas Hay una notica de voz Que dice lo siguiente Hola Buenos días Tengo una consulta Yo conviví con una persona Por más de 15 años En esos 15 años Adquirimos Un bien inmueble Del cual en la actualidad Lo seguimos teniendo Está a nombre de los dos Pero hace tres años Nos separamos Pues separación de cuerpos En un momento Pues no convivimos Ni nada No hemos hecho Ningún trámite legal Pero Yo quiero vender El inmueble Yo quiero Digamos ya Disolver esa sociedad Pero él no quiere No sé Qué hacer Si me pueden orientar Muchas gracias Bueno Lo que nos faltó Con la gente Era determinar Hace cuánto se separó Si era una unión marital De hecho Por ejemplo Tenía un año Para hacer La disolución Y liquidación De la sociedad Conjugal De la sociedad Patrimonial De hecho Si era un matrimonio Lo puede hacer Sin ningún problema Pero si ya no lo hizo La ventaja que tiene Según lo que nos cuenta Es que el 50% Está a nombre de él Y el 50% A nombre de ella Entonces en este caso Ya no es un tema Derecho de familia Sino derecho civil Y lo que ella Debe hacer Es un proceso Divisorio Que es básicamente Decirle a un juez Civil Señor juez Obligue a Vender el inmueble Para que a él Le dé el 50% De la plata Y a ella Le dé el 50% De la plata De la venta Es decir Es un proceso Por medio del cual Se obliga A la venta De ese preyo Ella no está obligada A estar con él Toda la vida Porque tiene un inmueble Lo debe es dividir Entonces para eso También asesor Ese de una abogada Doc En varias oportunidades Hemos hablado aquí De un tema espinoso Cuando usted hablaba De tener en cuenta Digamos que Las cosas que uno adquiere Y es Como ese Ahora se me olvidó El nombre De ese Documento Que se firma Capitulaciones Capitulaciones Eso Las capitulaciones ¿Cómo Cómo funcionan Las capitulaciones? Le pongo un ejemplo Entonces Maxito Tiene una casa Y está soltero Y Maxito Se fue Unión libre Con Nata Pero entonces Si Maxito No hace la tarea Entiendo yo Que al cabo De dos años Nata también Tendría derechos Sobre esa casa De Max Independiente Que la haya comprado Max solito Soltero y todo Ah pero La compré Antes de irme A vivir con Nata Antes de vivir con Nata La está pagando conmigo No 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 es mía Eh vea ¿Qué tal? Ah ahí ¿Cómo funcionan Las capitulaciones? ¿O cuál es la recomendación? Si Maxito dice No Esta casa es de Minimax Y no tiene nada que ver Con mi amor Que tengo con Nata Claro Lo que primero De entretener Claro Todos los oyentes Es que los bienes Que se consigan Antes de casarse No entran a ser parte De Minimax Es decir Anati No puede aspirar A esa casa ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Los dineros se revuelven Cuando Max Decide vender la casa Para comprar Su mejor apartamento Cuando eso se vuelve efectivo ¿O no? Y no ha habido Capitulaciones Es decir No se ha dejado Constancia Previa De que ese bien No va a ser parte De la sociedad conyugal Es cuando la gente Comete el error Dice No Yo tenía mi apartamento De soltero Luego me casé Lo vendí Lo vendí Lo vendí Y uno nuevo Pues ese Es de nuevo Sí Hace parte De la sociedad conyugal Por eso Es importante Hacer las capitulaciones Para dejar claridad Absoluta De Qué dineros Y de dónde Proviene ese dinero Y que cuando se vaya a adquirir Se deje esa constancia Este inmueble Se adquiere con Parte del dinero Del inmueble tal Entonces ahí Se va haciendo como Se va construyendo Como la cadena De ventas Para que esa plata O esos dineros No vayan a ser parte De la sociedad conyugal Y una cosa importante Las capitulaciones Operan para los matrimonios No para las uniones maritales Y entonces Antes de ¿Qué funciona Para las uniones maritales De hecho Antes Tengo preguntas Tomar una buena decisión De con quién Trasamente No No hay nada No 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 hay nada legal Escríbete No No Porque Ojo Ojo Nati Lo que pasa es una cosa Es que cuando tú te vas en unión marital De hecho Recuerda que Los derechos patrimoniales Inician después de dos años de convivencia Claro Y cuando tú te vas a vivir con una persona Tú no sabes si vas a durar dos años Claro Y si yo voy a durar dos años Y en una hoja de blog yo escribo como Yo En Facebook David Rodríguez Renuncio a los bienes tal y tal y tal De la señorita Y se lo hago firmar Y lo notario Y además las capitulaciones se hacen por escritura pública Dios Y se hacen de manera específica Es decir Detallada Que bienes entran No es que lo que yo consiga Renuncio a todo lo que consiga No Eso no es así Eso tiene una formalidad legal Para poder Para que tenga efectos Tú puedes hacer todos los papeles que quieras Todas las renuncias que quieras Y demás Pero eso no va a tener los efectos jurídicos Claro Hay un tema Para eso Sí Perdón ¿Qué? No, no Que también para eso es importantísimo asesorarse Es que yo Ustedes saben Siempre que me invitan Ese es Esa es mi cantaleta Asesorese de un abogado siempre Porque si la gente no lo hace Primero Hace la embarrada Y después va y busca al abogado Cuando muchas veces El error ha sido demasiado grave Antes de cuadrarse Antes de Simplemente vaya No soporte legal No soporte legal En este momento Porque finalmente no se convirtieron en la ley Que buscaban ¿Qué? 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 Hemos terminado de una forma súper bonita ¿Qué? 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 La informalidad A veces se daña Porque entonces ya cuando Entonces llegan las dos Y nos ha pasado muchísimas veces Llegan a las oficinas de los abogados Y dicen No, es que los dos estamos de acuerdo Cierto amor Que estamos de acuerdo Sí, estamos de acuerdo Vamos a fijar Vamos a divorciarnos de esta manera Vamos a fijar la cuota La custodia Y hombre Cuando uno le dice No, es que usted tiene que pagar Tres mudas de ropa al año Ah, no Yo solamente le voy a dar una Ahí se empieza a dañar el acuerdo Porque la ley dice que toca darle Tres mudas de ropa al año a su hijo Ah, no Es que la cuota se debe incrementar anualmente Con el IPC o con salario mínimo Entonces uno quiere con salario mínimo El otro quiere con IPC Entonces cuando empezamos a asesorar Y empezamos a decirles Lo que la ley dice Es cuando desafortunadamente las cosas se dañan Pero yo soy un partidario Y un promotor tiempo completo De que las cosas se pueden hacer a las buenas Se pueden hacer conciliadas Y se puede llevar a buen término Toda terminación de una relación Si y solo si Estamos bien asesorados jurídicamente Esa es la recomendación A propósito de lo que usted dice, Doc Que es importante la asesoría Y además Que muchos de estos casos Terminan siendo con una situación Muy particular De todas las historias que nos han llegado Doc Si alguien necesita pedirle una consulta O la respectiva asesoría Como en esos momentos Max Bielford ¿Dónde? Y Nata también ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Dónde lo pueden ubicar? Para contarles su proceso Y para que estén Como dice usted Bien asesorados Y no terminen embarrándola Claro que sí Nuestra empresa que es Soluciones Jurídicas de Colombia Lo pueden ubicar en la página web SolucionesJurídicasDeColombia.com Nos pueden seguir en nuestras redes sociales De TikTok y de Instagram Tenemos muy buen contenido Muy buen contenido En TikTok Nos buscan como Soluciones Jurídicas de Colombia Sigan ese contenido Hay un contenido de toda clase De temas Todo relacionado con Derecho de familia Divorcios Fijación de cuota alimentaria Privación de patria potestad Régimen de visitas Bueno Ahí van a tener un buen tema Bueno Tómese Eso sí Un buen tiempo Para verlo Explicarlo Enviarles sugerencias Por supuesto En Instagram También nos pueden conseguir Como Soluciones Jurídicas de Colombia Y si quieren agendar una cita Con alguno de nuestros abogados Lo pueden hacer a través del Whatsapp 300 711 20 52 Repito 300 711 20 52 Doc Me repite En redes sociales ¿Cómo encontramos exactamente Soluciones Jurídicas de Colombia? ¿Sí? ¿O con alguna abreviación? Sí Con la abreviación es SJ de Colombia Pero si lo buscan por Soluciones Jurídicas de Colombia También les sale Ah bueno Listo SJ de Colombia Sí Ahí lo encontré Yo voy a empezar Ya veo que hay una conocida Que me está siguiendo ¿Para qué se está separando? Ahora yo también Lo estoy siguiendo Doc Muchísimas gracias Ya mismo Y yo creo que con la cantidad de dudas Me va a tocar llamarlo el lunes festivo En el especial de los nuevos solteros Claro que sí Siempre que me quieran tener ahí Están Gracias Doc Gracias Doc 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 De directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Sigamos con la investigación Que tiene el Instituto Milford Y después de escuchar a nuestro abogado El divorcio No es como lo pintan No amigos Esa vida libertina en yates Subir en jedesquí Saludando a las fanáticas Después del divorcio no existe Yo creo que la gente que estaba en crisis emocional Por la separación Escuchó al abogado y la crisis jurídica opacó la crisis emocional Más de uno echó reversa a esa decisión para consultarlo Señor de los números, usted ya lo consultó Top número 6 Por favor pase Antes A mí no me salía ninguna canción de despecho Me pasaban por el hombro Ahora cualesquiera que pongan me sale Cualquier canción de esas tristes que ponen en mí Como dicen por ahí Hasta los comerciales Hasta el himno nacional Pero no escucha canciones que le ha puesto atención Y justo cuando están tosados Todas le salen Pero por ejemplo El himno nacional cuando dice En surcos de Tala Ahí fue ese David Y Naya Yo me acuerdo mucho Mucho de un T.I.M. Un T.I.M. en el que me tocó ir a trabajar Y pusieron el himno nacional y nada está acá No, estaba Cepeda montado preciso Y yo lloraba trabajando Uy, yo no podía ¿Cuál canción? Corre, Corre tiempo de Andrés Cepeda Me acuerdo mucho Yo así enfrente trabajando y lloraba yo en ese T.I.M. Qué triste Me la vamos a poner a Natalito Ah, bueno, pero ya no llora Ya no llora Ya no llora Ya no llora Ahora factura Ahora factura Sí, uno se la sabe todas Ve Todas me dice Es un gran necio Un estúpido ingreído Dios La señora también Sí, señora, sí Payaso vanidoso Inconsciente Y presumido Marica ya Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Señor de los números Por favor, otra persona ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Extra 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 Gracias, señor de los números Pase, por favor Antes mis hijos tenían papá Ahora no sé dónde está ese canalla desgraciado Desapareció Mamá Mamá, tranquila Ay, qué triste esto Ay, no Así es Hay divorcios que se dan, como dijo el doc Por buenos términos Pero apenas se da el divorcio El tipo se desaparece Sí Ahora tiene otra familia Ah Qué triste Lo miro por la ventana en Navidad Ay, no, no No Tomás, esto está muy triste Muy triste Señor de los números Que pase a alguien más alegre Top número 5 Eh, antes Antes mis ojos tenían una buena imagen de mí ¿Cierto? Lo creía Sí Una cosa, yo A mí me decían papi Sí, sí Papi Papi Pero ahora Ahora 20 años después En la soltería Ya nadie me voltea a ver con esta barriga Ah Ah Está la soltería, lo dijo Fue peor Claro Eso Es que eso es grave Porque Porque uno está cómodo en el matrimonio Y cuando lo dejan a uno Ya uno se mira al espejo Y no No es un tipo Sí Antojable para otras mujeres A mí me pasa al revés Toca ponerse en forma Uno se deja cuando está en pareja Ah no Es que me dije cuando se en pareja 20 años de matrimonio Oh Pero llega uno de atusa Y uno se pone rico Es que eso fue lo que pasó Ah, pero el señor Es que está No, no El señor se dejó Yo no Muchas dicen que desde que Max se separó Se puso muy rico Bueno, pero hay Hay excepciones Pero Pero, pero Pero mire David Mire el panorama de hombres en la empresa ¿Cierto? Los casados Esos que llevan 15, 20 años Los casados Mírenlos ahí ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gordos Con esa cervecera Calvos Eso sí Y ahora Póngales un divorcio repentino ¿Cómo quedan? Flacos Claro No Iguales de feos O sea La cosa es que no son los mismos Que hace 20 años Ahora es un montón de feos Pero pueden meterse al gimnasio Entrenar y ponerse mejor Y estar otra vez en el mercado Posibilidades de que El panorama que les di Todos los hombres de Radiópolis Casados 20 años Los echen Y entren al gimnasio No, cero Cero Los echaron Cero Yo veo eso más De pronto es mujeres Pero el man es que diga Uy, me echaron Me voy para el gimnasio No Pero yo tengo un amigo Que acaba de terminar con su novia De cuatro años Y el man está Dándole duro al gimnasio El man era dejado Y estaba gordito Y dijo Marica Y empezó A darle duro Sí, eso Pero hay unos casos aislados Cris Por eso yo puse el panorama General Con todo respeto De los feos de Radiópolis Que llevan 20 años casados Ah, bueno Ay, sí, no sé En fin Ahí Cada uno revisa Cómo están esos 20 años Y empiece de una vez Antes de que lo echen Porque es más difícil Bajar esa barriga El divorcio El divorcio No es como lo pintan Top número 4 Antes mis hijos tenían una buena imagen de mí Y ahora Ellos me decían Me decían Papi, eres mi héroe Cárgame en tus hombros, papi Papi Ahora, después del divorcio Me gritan con desde en cuando Voy a la casa a llevar cosas Papá cochino con esa grilla Ay, le contaron todo Papá, largo Papá cochino con esa grilla Pero soy tu papá Soy un ser humano No, papá Fuera de aquí, cochino Ay Ay, qué triste Soy un ser humano Los errores de uno Deben impactar también a los hijos Y si a mí me echaron por perro Pues puedo ser muy buen papá Y perro a la vez ¿O no? Sí Sí Sí, pero es una transición difícil para el hijo Diferenciar el perro del papá Diferenciar la herida que causó en la mamá O en el papá A quien hayan engañado Llegar a esa conclusión de mal esposo, buen hijo No es fácil Si no es fácil para la esposa Mucho menos para los hijos O sea, mal esposo, buen papá O sea, no va a llegar un momento en el que el hijo le puede decir al papá Uy, papá, presente la grilla Pero es eso Yo creo que nada tiene que ver los gustos grillísticos Con ser muy buen papá Claro Sí, pero si le hizo tanto daño a su mamá O bueno, a la otra persona involucrada en la relación Pues uno como hijo tiende a dolerle también lo que le hacen a esa persona Solidaridad Claro Hijo, vea, le regalo este carro Gracias, papá Ya Eres mi héroe otra vez Ah, no, si me regala caro Ahí está Ahí están los límites entre ser héroe o no Señor de los números, continuemos con este estudio Top número 3 El divorcio no No es como lo pintan un pase, amigo Antes Antes vivía en una casa limpia Ahora Ahora ya no tengo platos ni cubiertos limpios Estoy comiendo encima de un individual con la cédula Porque ¿Quién lava todo ese trascamento? Uy, no, no, no Señor, fuera de aquí Fuera Abras, hermano Gracias un poquito ¿Qué tal esa de Javi? Vibra A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas La estación de servicio Terpel Contador Huele ¿Sí hueles? Uy, huele Déjame Huele a Uy, huele delicioso Uy, huele a pizza A pizza A pizza, delicioso Atención amantes de la pizza Porque tenemos una deliciosa noticia Y es que hoy desde las 11 y 30 de la mañana Voy a estar en la avenida Carrera 19 Número 134 a 54 En la estación de servicio Terpel Contador Porque llega Sbarrow Y hoy tenemos sorpresas increíbles Junto a esta pizzería deliciosa Vamos a estar allá con el corazón gigante De Vibra desde las 11 y media de la mañana Y ustedes van a tener la oportunidad De probar el verdadero sabor neoyorquino De la mano de Sbarrow y Terpel Porque vamos a premiarlo Vamos a entregarles premios Con combos de pizza Por participar en la actividad del corazón Y por escuchar Vibra Va a estar muy muy fácil Nos vemos a las 11 y 30 de la mañana En la Carrera 19 Número 134 a 54 Aplican términos y condiciones ¿Estás escuchando? Vibra en las mañanas Sigamos con la investigación Que hoy ha traído el Instituto Malfour y sus invitados No siga por favor, no siga ¿No siga? Sí señor Hay que terminar el show hoy Hablando de El divorcio No es como lo pintan No es como lo pintan Qué cosas tristes hemos oído hoy Parece que esa vida No es así La gente se arrepiente Creer que todo es trago Amigos a partir de ese momento No es como lo pintan de ese momento Casa sola, casa sola Testimonios confirman lo contrario Como los de estas personas Señores de los números Otro más Por favor Top número 2 No, es muy maluco No es como lo pintan de ese momento No es como lo pintan de ese momento Pero Hizo match con este Chateo con esta Pero que es esa parte que dice conexiones Que dice esta persona tiene 16 conexiones Debe ser con las que hizo match Con las que hizo match Yo creo que debe funcionar como linkedin Si, si O sea Si hay En fin Hay algún número que indica Pero también Es que mis amigos Están en tinder y no me cuentan Ah Si, si no Es como lo Como lo pintan Y creía Y creía que el mujeriego era yo Ah Ahora ella es el hombreriego De ese cuenta Hombreriega Si, si, si La gente que se empieza a dar cuentas hoy en día Hombreriego No, esto que es Siga hombre El divorcio No No es como lo pintan Por favor Extra 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 Hay un extra Hay un extra Hay un extra en la orilla del mar Antes Antes yo No odiaba a nadie Era una persona zen Zen Sentada Si entienden A ver Respiren Ah Dejen fluir Ah Yo era zen Antes Pero después del divorcio No Este es un bambico Pendejo Badulaque Sinvergüenza Salamero Energúmeno Torpe Que cada vez que lo veo Me saca de quicio Ténganme Ténganme Antes Se enloqueció Que le pasó Hay gente que Claro Cambia de una Es muy amable Y después de un proceso De separación Y todo eso Quedan con un rayón Si una amiga Si una amiga rompió Una ventana Por agarrarse Con el tipo Uy no Yo ya no me vuelvo a casar Ni por el hijo Quedan así Cálmese señor Tranquilo Perdí todo Perdí todo Mejor otro extra Antes de que se acabe esto Extra Extra El divorcio no es como lo pintan No lo es Antes Yo realmente No sabía Cómo comportarme En la soltería Era tremendo galán Ahora que me separé Veinte años después Que quedo en el mundo Otra vez en el ruedo No entiendo nada Cómo funciona La nueva conquista Quedé perdido Me han hecho seis veces ghosting Y estoy buscando Que es ghosting En el diccionario Eso si es cierto Salir al ruedo Después de tantos años Requiere un archivo De actualización Como Matrix Y que las primeras citas De pronto salgan mal Uy ese mundo De las Es claro De las citas ¿Qué pasó David? No sé si Karencita Pero cuando esté Pues debatimos eso Con ella Para que no diga Cuando esté Ah cuando esté soltera O cuando esté en el programa No cuando esté en el programa Porque es que Karen Cuando sigue hablando De la conquista Ella habla como Mijitico Yo en la segunda cita No sé qué Yo en la tercera Entonces creo que ella Necesita una actualización Ah sí sí Yo siempre lo he dicho Karencita Lleva 15 años Fuera del ruedo No tienen idea En qué va este mundo Es como Es como Aprender a sumar Con el ábaco Y pasar Y dar un brinco Hasta la inteligencia Artificial Oiga Exactamente Uy Mejor dicho Perfecto Eso Me la imagino A la primera Acabando con En fin Dejemos de hablar De Karencita Que ella nos está Escuchando Esto es El divorcio No No es como lo pintan No No es Top Número Uno Sigue la señora Sigue la señora Señora Cuéntanos por qué El divorcio No es como lo pintan Antes Creía que me había casado Con un semental Bien dotado Oh Y ahora Yo juraba eso Cuando Ahora que me separé Veinte años después Veo que el hijo de madre Era un twingo Ahora descubrí Cientos de Ferraris En la calle Ferraris Camionetas Tanques de guerra Vengan a mí Uy Tanques de guerra Señora Tanques de guerra ¿Será que muchas mujeres Creían que tenían Un Mercedes Y cuando se separan Se dan cuenta Que tenían Totalmente Totalmente Sí Uy Nata Muy segura Totalmente A ver Es que me ha pasado Porque Digamos que la dificultad También de separarse En esa tusa Y en esa pérdida No dicen No No voy a encontrar A nadie como él Con él nos entendíamos Súper bien Y llega otra persona De pronto hay un par Hay un par Que una no conecta Pero Hay uno Que uno dice Wow Otra vez estoy sintiendo Esto tan rico Y uno hace cosas nuevas ¿Cómo? No me diga Claro Tanques de guerra Tanques de guerra El corazón No late Libra Las mañanas Miren las tan felices Esto era triste